¿Cómo están todos? En esta oportunidad estamos haciendo una reconstrucción o una reparación de este techo. Pusieron teja alfáltica, pero lamentablemente no tiene buena pendiente, entonces tuvieron que sacar la teja alfáltica. Y para que quede buena, obviamente, la teja alfáltica necesita más del 10% de pendiente para que pueda quedar bien. Y aquí, lamentablemente, tenía menos. Entonces, una solución buena para que usted no levante la estructura, no compre más vigas de madera, lo mejor es comprar membrana alfáltica agravillada. Esto básicamente es lo mismo que la teja alfáltica, pero es una membrana de un metro por 10 metros bien en rollo en dimensión. Entonces, ¿cómo se pega? Primero usted limpia la superficie, saca todos los residuos, el polvo, y le aplicamos un producto de Igol Primer para que tenga buena adherencia lo que es la membrana junto a la madera. O sea, puede ser ponerla sobre madera, sobre hormigón, sobre placas de yeso también, pero en este caso la estamos poniendo sobre tabla cielo, o sea, sobre madera. Entonces, lo más importante, aplicar el Igol Primer, una pintura negra con el rodillo, usted pinta todo donde va a ir la membrana. Y después de eso usted presenta la membrana y la empieza a estirar y a calentar. La empieza a calentar, a calentar y a desenrollar, de tal manera que va a quedar así, miren. Y ya, y esta membrana en este costado no está agravillado, ¿para qué? Para que pueda montar la siguiente hacia arriba. Se empieza siempre de abajo hacia arriba. Bueno, aquí no se ve a dónde es la arriba, pero lo bueno de esto, el agua se le puede inundar, se le puede aposar, pero nunca se le va a filtrar cuando está bien trabajado, bien sellado. Esto ustedes lo calentamos con el soplete y este plástico se va quemando, y aparece el asfalto y pega, pero excelente. Entonces, membrana alfáltica, recuerden siempre, para cuando no hay mucha pendiente en los cobertizos, sobre todo los cobertizos que ponen teja alfáltica, pero si no tiene pendiente, que no pongan teja alfáltica. Pongan membrana alfáltica, y es lo mejor. Ya, no es muy barato el producto, pero es una buena solución. Así que eso pues, espero que les sirva. Cualquier cosita, me pueden buscar en CiroConas Construcciones, en YouTube, o al número de teléfono 96163-8651. ¡Os vemos!